¡Tengo los que vas a pedir el otro barco! ¡Prepresentando también a otro! ¡De la vieja ciudad! ¡Recordando a lo que son los bares! ¡Casequina! ¡Qué pasa eso! ¡También a la confiniería! ¡Vamos! ¡Qué pasa eso! ¡Toda esa historia! ¡Como un soledema! ¡Y más que nada dice así! ¡De la vieja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!